saludo mi gente de lisbee inmobiliaria le voy a dar un pequeño tour en el residencial may en el residencial doña estel bien de estos solares están casi todo vendido este residencial ya está bien habitado aquí me quedan menos de siete solares solares a partir de 135 metros solares con título de propiedad a mano todo aquel que quiera hacer una inversión segura favor de contactarme al 829 662 8843 esperanza castro mi gente todas esas casas que ustedes ven iguales son hechas por la constructora aquí se cogió un espacio para construir casas que ya me quedan tres casas solamente disponibles ya se vendieron todas y ya era los demás terrenos se vendieron como solares así que si te gusta uno de estos terrenos puede apartarlo hasta con 20 mil pesos completar su inicial con facilidades si desea y financiamiento hasta 10 años por la misma constructora sin ningún requisito ni garante anímate comunícate conmigo al 829 662 8843 esperanza castro de lisbee inmobiliaria ya voy saliendo del residencial para que ustedes vean cómo se ve proyecto totalmente habitado con todos los servicios funcionando este la calle de la entrada todas esas casas se ven iguales porque la hizo la constructora para vender mi gente ya estamos la salida un residencial con una sola entrada para tener el control del que entra y el que sale espero que le haya gustado tengan un excelente día ya ya